La Quema del Castillo 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 Esperemos que todo sea de su agrado Le agradecemos Le agradecemos de antemano a todas las personas que han hecho posible este evento A todos los que nos han apoyado A todas las personas que cooperaron para que este evento se hiciera posible Así es que le damos las gracias de antemano A todas las personas que han estado colaborando A las personas que nos ayudaron con su tiempo Con lo poco o mucho que pudieron darlo Son bienvenidos Les damos las gracias a todas las personas de parte de la autoridad municipal En coordinación con el comité de gestión Así es como estamos en nuestra fiesta patronal Así es como celebramos el santo de nuestro apóstol San Pablo Con estos dos bonos vamos por terminado El inicio de la quema del castillo Esperando que sea de su agrado Esta tradición no se pierde Esta tradición continúe por años Y con nuestros nietos, nuestros hijos puedan disfrutarlo Así le pedimos a toda la gente Que disfrute y que viva la fiesta de San Pablo Cuatrán Muchas gracias señores Quis 好 Vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.